El Laboratorio Sanofi, siempre preocupado por la educación continua de los médicos y por supuesto de los pacientes, realizó la actualización clínica en diabetes tipo 2. Larelli tuvo la oportunidad de realizar varias entrevistas, así que vamos a ver todo lo que pasó. Hola Lorena y amigos televidentes, en esta ocasión nos encontramos en la actualización clínica de diabetes tipo 2 organizada por Laboratorio Sanofi, donde han reunido médicos de Centroamérica, el Caribe y Panamá. Veamos qué tienen que decirnos al respecto. Con el doctor Daniela Boganen, doctor cuéntenos a lascámarasdesaludpanamá.com ¿Qué cantidad de personas tienen diabetes aquí en Panamá? Un poco sobre las estadísticas. Recientemente salió un estudio nacional que abarca fundamentalmente dos provincias, Panamá y Colón, pero que se puede trasladar al resto del país. En ese estudio reveló que 9.5% de la población tiene un problema de diabetes, es decir, casi uno de cada 10 personas tiene un problema de diabetes en Panamá. ¿Qué charla usted está dando en cuanto a actualización en diabetes tipo 2? Gracias. Hoy vamos a estar hablando de una de las complicaciones más frecuentes y riesgosas de la diabetes, pero está relacionada con el tratamiento, no con la enfermedad en sí, sino con lo que nosotros como médicos muchas veces sin querer hacemos, que es causar hipoglicemias. En otras palabras, la hipoglicemia es una condición en la cual el azúcar se baja más de la cuenta. Lo ideal es bajar los niveles de azúcar porque el diabético tiene niveles altos, pero en este caso estamos haciendo un poco de daño al paciente bajándole más de la cuenta. En los últimos 10 años, la terapia con insulina ha mejorado tremendamente en todo el mundo. Lo que ha traído el avance es la introducción en la práctica clínica de los análogos de larga duración de insulina basal, principalmente y particularmente la insulina glargina. Y con su uso aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, aprendemos que insulina no debe ser una terapia de última instancia, pero puede ser utilizada de una manera segura, trayendo un buen control en etapas más precoces del tratamiento del diabetes. Y en esas condiciones es más fácil usar la insulina, el gano de peso es mejor y la hipoglicemia también es mucho menor de cuando se usa la insulina como la última instancia de la terapia del diabetes. Aprendemos también que para usar insulina no basta prescribir al paciente, que el uso de insulina tiene que venir acompañado de un proceso educacional, y que es muy importante en ese proceso que se enseñe al paciente cómo ajustar las dosis de insulina. para hacer con que la insulinoterapia sea una terapia más efectiva. Los daños cardiovasculares del diabetes. El estudio Origen es un gran estudio multinacional que demostró cabalmente que insulina no afecta negativamente el sistema cardiovascular y tampoco aumenta el riesgo de cáncer. ¿Cuáles han sido las charlas más importantes o más relevantes en esta actualización de diabetes tipo 2? Dentro de los temas discutidos se ha determinado que un control óptimo desde el inicio de la enfermedad es fundamental para prevenir todas estas enfermedades cardíacas, infartos agudos de miocardio, derrames cerebrales, diálisis, amputaciones, cegueras, donde la diabetes, todos sabemos, es la primera causa en el adulto de todas estas complicaciones. Muchas gracias, doctora Oni, por el resumen. Seguimos con más en el programa.